En el Hospital Fernando Escalante Pradilla, realizaron una actividad para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora el 17 de noviembre. Mensajes preventivos, dejar mitos de lado y chequeos constantes fueron parte de las recomendaciones. Los usuarios son conscientes de la importancia de la prevención para evitar un cáncer en la próstata. Es demasiado importante, porque yo acabo de salir de una cirugía hace 16 días, hoy me retiraron la sonda. Y yo le aconsejo a todos los hombres que se cuiden bastante, que ojalá se hagan los exámenes a tiempo, no hay tiempo, para que no pasen por esta situación que yo he pasado. Así es que es algo bastante extraño sentir uno una sonda dentro del pene, pero aquí hemos venido sobrellevando toda esta carga hace 15 meses que la llevamos, pero gracias a nuestro Padre de la Gloria hemos salido adelante. Es muy importante, claro, para la salud. Si a veces la mortandad de esto viene por culpa de nosotros mismos, porque no queremos ir donde el médico, por orgullito, ya sabemos cuál es. Pero eso no es nada, si con eso no se muere uno. ¿Cuántas personas en estos momentos se han muerto de eso? Por lo mismo. Y cuando ya vamos del médico, ya no hay nada que hacer, ya todo está pasando. Siempre las enfermedades hay que buscarlas con tiempo. Yo aquí estoy, yo tengo nueve años de que me operé. Y aquí estoy, y aquí vengo a hacerme el clámenes, de vez en cuando, para ver cómo va el asunto. Y gracias a Dios, sigo bien. Me dijeron de que estaban dando consejos sobre el asunto de la próstata. Y yo lo veo muy importante, sí, porque uno sabe que desde la edad de uno, pues es cuando es más, que se da más lo del cáncer de próstata, entonces hay que estar con un chequeo permanente. Siento que hay gente que tal vez, hay hombres que tal vez por, qué sé yo, por machismo, no sé por qué, les da pena hacerse el examen de tácter y tal. Yo lo veo normal y que de ahí, es, a veces no basta con el, hacerse el antígeno prostático, porque tal vez aunque, aunque ahí salga bien, en el tácter rectal es donde se detecta más. Entonces yo lo veo muy importante, en estar en un chequeo permanente, por lo menos cada vez, una vez al año. La actividad realizada en el hospital generaleño tuvo un objetivo muy claro. Hacer conciencia en la población masculina para hacerse los chequeos anualmente de la próstata y así disminuir la tasa de mortalidad que provoca este cáncer, que actualmente es la segunda causa más común de cáncer en el hombre en Costa Rica. Y es que son varias las dudas que exponen los hombres sobre los padecimientos de próstata. Las dudas más recurrentes y el error que muchos de ellos cometen es que, sí, yo me hago los chequeos de la próstata, pero me los hago solo el antígeno prostático. Es muy importante el tacto rectal, porque es la forma, es la única forma en que el médico urológo puede saber a la hora de hacer el tacto si existe algún nódulo o alguna anomalía en la próstata. Y muchos de ellos lo que nos dicen es solamente el antígeno porque me da miedo. Me da miedo hacerme el tacto rectal, me da vergüenza hacerme el tacto rectal y eso es un error muy común en esas personas que es la población masculina. Y nunca olvidar consejos que pueden hacer la gran diferencia. A partir de los 40 años pierdan el miedo, busquen a su médico general, busquen a su médico especialista y pídale, pídale que les ayude con el tacto rectal, con el antígeno prostático que son de los más importantes para poder tener un diagnóstico de un eventual cáncer de próstata. Los expertos recordaron que el cáncer de próstata es un enemigo silencioso. Los expertos recordaron que el cáncer de próstata de próstata